El día de hoy le recordamos que es día de complacencias y como no está Luis Alberto, pues lo que sea se vale, bueno no lo que sea, le recuerdo mi promesa con Luis fue cuando regreses vas a seguir teniendo noticiero y todo el mundo va a estar vivo, entonces cuando regrese Luis ya va a haber otro gobernador, una otra gobernadora, pero noticiero va a seguir abierto, entonces aquí estamos manteniendo, sosteniendo el cerco. Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos, le recuerdo nuestras redes sociales Proyecto Puente y en Facebook y en Twitter también Proyecto Puente y me puede contactar en Twitter a través de arroba ManuelDR y le preguntamos hoy, ¿qué opinas que elementos de la PEI estén involucrados en red de venta de adopciones? Álvaro Benito García nos dice, claro no existieran los delitos si no estuvieran ahí las corporaciones de gobierno o policías, José Omar Mudeci o Mudeci, no sé cómo se pronuncia tu apellido, José Omar, discúlpame, los que más faltan, qué vergüenza, hasta dónde llegaron estas personas que se les podría llamar de otra manera y más funcionarios involucrados, luego por eso lo están tapando a la luz pública. Ruiz Avi dice, una red de maleantes aprovechándose de su autoridad, Martín Martínez dice, 40 años de cárcel, no conformes con ser corruptos, ahora trafican niños, eso dicen en nuestro Facebook. Esperamos más de sus comentarios a través de nuestras redes sociales sobre su opinión de este tema. Y tenemos en cabina, les agradezco mucho que nos acompañen, al abogado Jorge Leal Pesqueira, abogado penalista, quizá uno de los penalistas más reconocidos en el Estado, y también a Oscar Cerrato, impulsor del Código de Familia, ambos colaboradores y además fuentes de información recurrentes, y por eso les agradecemos mucho que nos acompañen, porque creo que es importante abordar el tema de la investigación de la trata de menores, de la venta de niños, como el tráfico de menores, como le queramos poner, que hemos estado conociendo. Ayer conocimos de parte de Raúl Ramírez esta nueva información, y creo que lo que prevalece es un sentimiento de que nos están escondiendo cosas, de que la Procuraduría está eligiendo no darnos toda la información como si tuvieran miedo que no supiéramos los ciudadanos cómo manejarla. ¿Qué impresión tienen ustedes después de lo que conocimos ayer? Bueno, pues yo te diría que desde que este suceso inició y del que tuvo conocimiento la comunidad, pues lo que ha permeado ha sido la opacidad, la falta de disposición de la autoridad investigadora por proveer aquella información que nos puede dar, partiendo de la premisa de que en efecto, cuando el caso se encuentra en la etapa de investigación, esta es secreta y no se deben divulgar datos, porque incluso algunos datos que se divulgan son atentatorios contra derechos fundamentales de las personas contra quienes se está integrando una investigación. Sin embargo, el tiempo transcurrió, ¿verdad? El aparato de inteligencia en la investigación científica brilló por su ausencia, porque fueron meses en tiempo muerto de esta experiencia. Lo que denotó en todo caso es que había realmente falta de interés en que se esclarecían los hechos y se llevaran hasta sus últimas consecuencias. Ahora el caso en manos del Poder Judicial y con todo lo que aconteció por el desistimiento de acción del procurador y todas estas cuestiones, pues hay un expediente que está ahí, un expediente que tiene información y del que se nutrió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer su investigación en buena medida. Y claro, es importante también destacar que la Comisión Estatal como la Nacional de Derechos Humanos son comisiones que reciben quejas de violación a derechos fundamentales, pero que las instituciones responsables de la investigación de los delitos son las procuradorías o fiscalías de los estados o la Procuraduría de la República. En ese sentido, las buenas noticias que nos pueda proveer la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe venir, la noticia de la investigación debe venir precisamente de las procuradurías. Y por lo que toca las quejas, dado el incumplimiento de la Procuraduría o Fiscalía, precisamente debe venir de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí lo importante es el hecho de que tenemos que pensar qué hacer de inmediato en lo que viene. ¿Por qué? Porque ya se presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República, no hay elementos de conocimiento sobre qué ha sucedido, si hay decisión de atracción o no atracción de la Procuraduría General de la República. En eso estamos. Que la Procuraduría General de Justicia del Estado consignó, pero dejó abierta la investigación, pero que lamentablemente hasta ahora no se ha visto qué ha sucedido, que no sea esa letanía de que no se encuentran los padres biológicos a pesar de que se ha intentado y todavía se pide auxilio a la comunidad en general. Cuando si tenemos una policía que tiene una tarea y tiene la capacidad para investigar, si se le dan las condiciones para hacerlo, si no se le limita o no se le amarra para esto, entonces claro que se pueden esclarecer los hechos y no estamos tan lejos de que pudiera ser así, por ello creo que es muy importante que el Estado siga siendo el rector de esta investigación, pero que lo haga muy bien. Oscar Cerrato, impulsor del Código de Familia, se está hablando ahora de transacciones de 180 mil pesos para un menor que dice Raúl Ramírez está en Utah, pero además creo que hay un dato importante, la mayor parte de los padres aparentemente o muchos fueron engañados y los hicieron pensar que estaban siendo parte de un proceso de adopción normal o de algún procedimiento que era más o menos legal y que les estaban pidiendo dinero para acelerar los trámites, el papeleo, cosa que en este país suena, podría sonar lógico. Y hablábamos hace unos días, recuerdas, sobre los procesos de adopción, ¿será también que el sistema no funciona? ¿Hay demasiados campos abiertos en las instituciones para la corrupción? ¿Los papás no están informados? Como que hay muchas revueltas, ¿no? Sí, mira, yo creo que tocas en el punto medular más o menos legal. Y en este país a veces nos gusta lo más o menos legal, lo más o menos correcto y que se haga la voluntad del señor en las mulas de mi compadre. La ley es clara y además los procesos de adopción desde que se reformó la ley para que la legislación sonorense cumpliera con los tratados internacionales y donde tenemos un doble candado, donde el DIF da la carta de aptitud y el juzgado es quien concede la adopción. No es un problema de ley, es un problema de diseño institucional del sistema DIF, del sistema hospitalario, donde los niños salieron de hospitales y tenemos una banda de crimen organizado que aparentemente operaba desde el poder sin que nadie le pusiera contrapesos o le pusiera trabas. Evidentemente sí se puede mejorar la ley buscando tapar los hoyos, pero aquí lo que tenemos es que funcionarios públicos se organizaron de distintas dependencias para tener un negocio privado y ahorita hablabas del dinero, yo creo que si así fuera sido un peso, si se vende un menor, es un delito y quien compra a un niño sabe que no lo debe de comprar. El más elemental sentido común nos dice que hay cosas que el dinero no puede comprar. Yo creo que tenemos que hablar de instituciones y la otra parte, en el andar institucional vemos movimientos erráticos de la misma Procuraduría del Estado, donde confunde que la confesión ya no es la prueba reina, pero todavía no transitamos a un nuevo sistema de justicia penal y por otro lado la mayoría de sus consignaciones han sido en base a confesiones en este sexenio, porque los grandes casos... Eso, ayer hablamos de que por lo menos uno de los peis lo confesó ante un juez, está sentado en un expediente y no hay acción contra este señor. Y no hay acción, y ese es un punto crítico porque seguimos hablando de dos culpables, nada más. Y hay un umbral para crimen organizado cuando tres o más personas se niegan a nombrar al tercero porque ya es una hipótesis de crimen organizado y cuando lo hace un funcionario público la prueba se endurece, la pena se endurece, perdón. Aquí el tema es que ayer fue tema de tribuna en el Congreso de la Unión, donde nuevamente Sonora pasa a vergüenzas públicas. Yo creo que más allá de la capacidad del Estado de seguir esta investigación y darle curso, yo creo que es importante que la PGR atraiga el caso, más allá por sanar, y tenemos que sanar una herida social porque, y lo mencionábamos hace días, no podemos tener madres biológicas y abuelas biológicas y abuelos biológicos que no sepan cuál fue el destino de sus hijos y de sus nietos. Tenemos que llegar a esa verdad y en este momento como hay un gran fracaso institucional y hay una desconfianza en las instituciones, la policía estatal investigadora era quien estaba participando en esto, la Procuraduría, la ofensa del menor, de ahí sale uno de los elementos, los hospitales. Entonces, para generar confianza tenemos que traer un elemento externo, no me gusta porque yo creo que aquí hay gente muy competente, pero también la próxima semana tendremos un nuevo procurador, el cual espero tenga una gran experiencia en derecho penal y conozca bien este sistema. Bueno, yo creo que Carlos Navarro declaró en estos días de que él entrega su renuncia y se va, y la Procuraduría va a seguir, es mucho más que su procurador, en eso coincido, pero el nuevo procurador pues todavía tiene que ser ratificado por el Congreso y esperemos que tenga una experiencia en el derecho penal. La Procuraduría General de la República también hay elementos, no solamente de crimen organizado, ya hay elementos de extracción de menores o de trata de menores que se van al extranjero. Ya estamos hablando de una dimensión mayor y creo que sería bueno para sanar esta nueva herida que nos deja esta administración que fracasa en muchas de sus áreas. Yo creo que la PGR puede encauzar esta averiguación previa que está hecha de forma errática, que no le dieron la importancia, la mandaron una agencia del Ministerio Público menor y ante la luz pública y ante los señalamientos tenemos pues cada día declaraciones más sorprendentes de quien debería de tener la cabeza fría y el manejo institucional adecuado. Lo que vimos ayer del Comisionado de Derechos Humanos, donde él más allá de defender los derechos humanos, que es su misión fundamental, se vuelve un fiscal, investigador, veo cosas raras. Ahora, él, él, digo, no sabemos en realidad cómo se está llevando la investigación porque no tenemos información, pero, vamos, creo que no podemos hablar todavía de un fracaso en la investigación y demás porque pues no hay información, el procurador nos dice es que es un caso muy delicado y no les puedo dar datos, pero vamos a suponer que se la damos por buena. ¿Qué deberíamos de estar viendo, Jorge, Jorge Pesqueira? Por ejemplo, en el caso incluso de este médico que dice Raúl Ramírez, este médico de Empalme que hacía los avisos de nacimiento, que eso es ilegal, ¿qué deberíamos de estar viendo en el caso del policía que confesó? ¿Qué debería de estar pasando? ¿Qué debería de pasar pronto? Bueno, si la investigación continúa en curso y evidentemente no tenemos acceso a ella porque por lo que toca la investigación es secreta, es probable que se esté investigando esta temática y que incluso esté también siendo materia de investigación la participación de policías que como en el caso de Vladimir, él era su procurador jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, él tenía las atribuciones para hacerse apoyar por el auxilio de la fuerza pública para ejecutar un mandamiento. O sea, el hecho de que estuvieran policías presentes en un acto en el que se separa a una madre de un hijo, porque la madre ya hay elementos de prueba de los que se desprende que no es capaz para tener a ese niño con ella, bueno, pues la policía está ahí, el policía puede decir, yo estuve en tal lugar y pasó tal o cual circunstancia. No sabemos si esa manifestación de él conlleva un acuerdo previo, varias personas coordinaron, establecieron cómo hacerlo para hacerse de recursos económicos. Para mí sí es muy importante, mira, siempre que acontece un éxito grave en este país, volteamos a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República hasta ahora, incluso con la intervención de comisiones internacionales, de expertos de todo el mundo, de la Unión Europea, de América Latina, etcétera, termina admitiendo o que las cosas no fueron como había supuesto después de su investigación o que no tenía las condiciones para hacer esa investigación. Sí se escucha bien y es muy bueno para el que dice, bueno, pues, que allá lo... Para cerrar el caso, pues. Sí, claro. Yo sí considero que la investigación la debe continuar el Estado con la nueva administración para que la nueva administración también dé prueba de que se responsabiliza con sus ciudadanos, con los honorenses, de hacer una investigación a fondo que va mucho más allá de este suceso. Es tan grave esta situación que muchas pérdidas de patria potestad fueron ingeniadas avasallando los derechos de las madres por el solo hecho de ser muy pobres o las hicieron aparecer como adictas sin serlo porque existía toda una red en la cual se expedía por un lado el certificado de que la persona era adicta y por otro lado había pruebas de que no lo era. A lo que voy es básicamente a lo siguiente, que en el fondo de esto se encuentra la necesidad de esa fiscalía especializada en este caso concreto que es muy grande, muy grave, que tiene que salir a luz lo que deba salir a luz y que en ese transitar van a aparecer los elementos para que parte o todos, ya dependerá, sea atraído por la Procuraduría General de la República con esos elementos que requiere la Procuraduría para que entre en acción una ley de prevención, erradicación y sanción de trata de personas y porque además el crimen organizado, así como los delitos de trata de personas de acuerdo al artículo 73, fracción 21, se federalizaron vaya pues, entonces al estar federalizado este tema no es lo mismo explotación de menores que trata de personas en el caso de Sonora, si tú miras explotación de menores no aparece la figura de explotación de menores por eso se fueron por explotación de menores porque la trata de personas configura otros sucesos en cambio en la federación sí contempla el supuesto de operaciones con beneficio económico en relación con menores incluso para ser acogidos en un hogar entonces aquí el punto es la necesidad que tenemos de que por primera vez en este estado se haga investigación como deberá hacerse a partir de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia, investigación científica con la que no contamos hasta este momento en nuestro estado el tema entonces de que la PGR atraiga la investigación es más bien, digo, configurar, nos pone ante diferentes delitos son dos criterios y además aquí yo coincido de que se debería hacer investigación científica sin embargo el estado hoy en día no tiene la capacidad de hacerlo porque no les interesó transitar a un nuevo sistema de justicia penal y el tiempo es importante porque estamos hablando de vida de niños quizás a los adultos seis meses, un año se nos hace pues un parpadear pero en los niños es trascendental darle seguridad jurídica la otra parte, aquí tenemos cosas que van a pedir por la parte federal como es la trata de personas ante lo narrado ayer estamos en tipótesis de delitos de secuestro o sustracción de menores, crimen organizado y la parte que no debemos olvidar jamás es que el tema del estado civil de los niños y la seguridad jurídica, eso va a correr por el fuero estatal eso es algo que los juzgados de familia de este estado van a tener que, como lo han venido haciendo ser muy buenos jueces, actuar de forma impecable con el principio de convencionalidad porque estamos en tipótesis que en la ley no se contemplan pero si tienen las herramientas para darle seguridad jurídica a estos niños a veces nos perdemos ¿Qué es lo más importante? En el futuro En la banda de crimen organizado y todo lo demás el centro de esto debe ser cómo solucionarle a estos niños ya les hicieron a algunos niños un daño de llevárselos a una institución con lujo de fuerza pero no debemos olvidarnos de que hay 10 niños 17 Dice Raúl Ramírez Dice Raúl Ramírez, 60 y tantos dicen otro tenemos que darle seguridad jurídica a esos niños y la otra parte ahorita que hablamos de los juicios de pérdida de patria potestad esto es muy delicado porque en Sonora aunque tenemos la figura de la recuperación de pérdida de patria potestad esta no se permite en casos donde haya sido dado en adopción a veces en un afán de hacer justicia para los adultos nos podemos llevar literalmente entre las patas a los niños y yo creo que el interés superior del menor debemos de cuidarlo mucho y no debemos olvidarnos de que en este sistema le fracasó obviamente a las madres biológicas obviamente fracasó a la lista de padres que están en la espera pero las víctimas últimas siguen siendo los niños Oscar Cerrato se nos acaba el tiempo muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias Jorge Pesqueira muchas gracias muchas gracias e insisto ya para finalizar evitar la concurrencia en los contenidos de la temática y partir de la premisa de que el mismo procurador en su momento lo señaló si es la punta del iceberg se tiene que investigar por primera vez a fondo y que aflore lo que tenga por gedeón lo que sea porque lo necesitamos no los adultos sino esos niños que como bien señala hace rato en este momento pueden estar siendo objeto de algo que atente gravemente contra su dignidad como pequeños como seres humanos y la única forma de desactivar esto es entrándole en serio a la investigación definitivamente y información información transparencia en la investigación creo que eso es lo que va a hacer que cambie digo faltan dos días de esta de esta administración pero creo que Carlos Navarro se puede ir dejándonos información suficiente y veremos si la PGR trae la la averiguación bueno muchas gracias a los dos por acompañarnos vamos a hacer una pausa en Proyecto Puente 8 de la mañana con 32 minutos ya me comí un chorro de tiempo pero ahorita vamos a ajustar no se vaya regresamos te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Estéreo 100 uy con ese botón de arranque si me prendo el Jetta de Solana Volkswagen te tiene un piropo muy mexicano y una mensualidad de 3.515 pesos con el seguro gratis ven a visitarnos en El Vado del Río o cotiza en Facebook Volkswagen Solana promoción válida por Volkswagen Financial al 30 de septiembre el año pasado se perdieron 310 mil hectáreas de bosques y selvas casi equivalente al estado de Tlaxcala a este paso México será un desierto